hola amigos de instagram cómo andan por ahí bueno voy a esperar unos segunditos para que se conecten para saludarlos ya se empezaron a conectar qué emoción me da poderme conectar un ratito con ustedes y platicarles porque bueno quería compartirles que tenemos un giveaway para el día del niño no que nos hace muy felices y quiero compartirles un poquito más de este giveaway porque me hace muchísima emoción ser parte de esto porque se unieron 13 marcas pequeñas empresas porque yo creo que es un momento muy importante de apoyar a aquellas empresas de mujeres creativas trabajadoras luchonas de este país que están emprendiendo sus negocios y bueno a mí me llena de emoción ser parte de este giveaway porque como les comentaba pues son 13 empresas que se unen para este día del niño para ser feliz a un niño para los que ya vieron mi post en aquí en instagram bueno este ya participaron me encanta los que no lo han hecho vayan busquen la foto dice giveaway y están las 13 marcas ahí y bueno cada una de las marcas va a dar algo entonces se vuelve un giveaway muy llamativo porque van a recibir muchísimos regalos la persona afortunada las bases son muy sencillas para participar ahí están todas las cosas estoy tratando de leer porque una de las marcas pandereta mx se iba a conectar con nosotros también pues para platicarnos un poquito de este giveaway pero hay muchísimas marcas están marcas de zapatos todo referente a niños y a bebés pues porque acuérdense que es un giveaway para el día del niño pero también marcas de accesorios para la cabeza de muebles de juguetes de ropita de zapatos incluso hasta para cursos para los sueños de los niños no un poquito de todo y la verdad que me hace muchísima muchísima ilusión poder llevarle a mis seguidores algo de alegría en estos tiempos que estamos confinados en casita y que nos lleguen regalitos pues siempre nos nos hace muy felices y nos da muchísima emoción entonces bueno aparte de saludarlos este mensajito de conectarme hoy es bueno para recordarles a quienes no han participado en el giveaway que lo hagan vayan a mi foto vean cuáles son las reglas para participar y es muy fácil y el sorteo se va a hacer este 30 de abril a las 3 de la tarde pm tiempo de la ciudad de méxico aquí vamos a estar en vivo yo y una de las marcas que es la persona que va a ser el giveaway porque aunque participan 13 marcas bueno las 13 marcas no pueden estar en vivo así que seleccionaron una marca que lo haga con una aplicación para que sea transparente para que sea todo como he hecho los giveaway anteriores no que sea en vivo y que aquella persona que no cumpla con los requisitos pues bueno se pasa a la siguiente y tal así que bueno voy a leer un poquito de sus mensajes porque me están escribiendo mucho dice hola guapa estás viviendo en méxico ahorita sí me agarró la pandemia aquí estamos en méxico miranda hola dice este hay bueno hay caritas de corazones manitas marlen favela la más linda gracias corazón también me están escribiendo ahí en ruso creo no sé saludos desde ecuador saludos hermosa cuídense te amo hola marlen hola bueno yo quería que se conectara también una de las marcas participantes del giveaway para que tuviéramos un poquito más de información y que fuera más emocionante porque ya es este día 30 el próximo jueves 30 de abril que es el justo el día del niño pues hacemos este giveaway que me tiene muy muy emocionada porque sé que van a ser felices a una familia no acuérdense son cada marca va a poner un regalo entonces imagínense que se convierte en un regalo muy llamativo mínimo 13 regalos y son porque son 13 marcas habrá marcas que regalen no sé a lo mejor uno o dos no lo sé pero bueno cuando vayan a mi foto vean las bases dice hola hermosa me puedes mandar un saludo es mi cumpleaños claro que sí hernández se fue hola marlen desde chile un beso te amo este bueno yo también amo a todos mis seguidores gracias por siempre estar gracias por tomarse su tiempo su dedicación de verdad no saben cómo lo valoro saludos desde ecuador mi marlen querida abrazos grandotes y diosita los cuida dios te bendiga gracias igual a tu familia corazón saludos besos desde canadá a ver aquí hay alguien que me está pidiendo estar en solicitud para el vídeo pero yo recomiendo que si es la marca que se ponga como pandereta porque si no no vamos a saber qué es esa persona este me encantan tus se fue es que van rapidísimo saludos desde brasil tan bella que eres eres mi favorita gracias te amo hola marlén desde ecuador hola lindísima mar gema gómez 1983 me pone una manita así dios te bendiga saludos desde boston saludos desde república dominicana bueno en fin pues muchísimas personas que se han conectado a este en vivo me da mucha emoción porque pues instagram es una red social de mis favoritas si no es que la más me encanta poder pues compartir con mis seguidores no este y ya eso era todo lo que les quería contar quería leerlos también desde guadalajara jalisco un beso bendiciones desde colombia a todos mis seguidores de colombia de puerto rico de república dominicana de panamá de ecuador de estados unidos de españa de chile de argentina de venezuela bueno a todos a todos a todos a todos les mando millones de besos gracias por su cariño y pues nada aquí estamos voy a tratar de conectarme otra vez muy pronto les mando muchísimos besos y ya saben no olviden este 30 de abril el giveaway para el día del niño participe bye